8 tips para que tu bebé duerma toda la noche El hecho de que los bebés no duerman toda la noche no es más que un mecanismo de supervivencia. Los pequeños están en continua alerta, no duermen seguido y se despiertan a menudo. Si están incómodos, si tienen hambre o solo para comprobar que tienen cerca mamá. Conforme crecen, sus ciclos de sueños serán más largos casi como los de un adulto. Durante los primeros seis meses notarás grandes cambios y a partir de esa edad muchos bebés tienen un desarrollo significativo que harán que su sueño nocturno sea más continuado y tranquilo. No obstante, no todos los niños se desarrollan y se comportan igual. Unos dormirán toda la noche desde los seis meses y otros lo harán cumplidos los dos años o más. Sin embargo, hay algunos trucos que te ayudarán a que tu nene duerma más tiempo durante toda la noche. 1. Establece rutinas que le anuncien a tu tesoro que es hora de dormir y trata de seguirlas a diario. 2. Colócalo en una cuna antes de que se duerma del todo. La idea es que sea consciente de que se duerme en la cuna y se despierta en el mismo sitio. 3. Deja que pase un tiempo entre la última toma y la cama. No lo acuestes inmediatamente después de comer, ya que le pueden provocar regurgitaciones. 4. Si se despierta por la noche, no acudas de inmediato. Espera por si se vuelve a dormir solo. 5. Si no lo hace, ve a su lado y trata de calmarlo suavemente, con caricias, cantos y sin encender la luz. 6. Si le sigues dando el pecho, ofrécelo. Tal vez no tenga hambre, pero el niño no solo busca alimento, sino reconfortarse y calmarse. 7. Si tiene más de 8 meses, está sano y gana peso, no es necesario que hagas las tomas nocturnas. Tal vez lo que tenga es sed, ofrécele un biberón o un vaso con agua. 8. Asegúrate de que duerma lo necesario por el día. Las siestas a esta edad son más importantes. No creas que dormirá mejor si duerme menos por el día. Al contrario, el cansancio puede impedir conciliar bien el sueño en la noche. 9. Si no lo hace, ve a su lado y te despedirá mejor si duerme menos por el día.